Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en la sesión de criticados. Yo soy Alberto y tengo aquí a mi lado a Jorge. Y hoy venimos con un recordatorio muy especial porque mañana se darán a conocer los premios Hipernet por parte de nuestro compañero Iván. Y os invitamos a todos a que visitéis Hipernet mañana para conocer quiénes son los premiados de estos peculiares premios. ¿En qué consisten estos premios, Alberto? Cuéntanos un poco. Son los premios de Hipernet al cual le otorgarán sus premios tan distintos a directores, actores, actrices, películas y demás. Sí, son unos premios con unas valoraciones muy curiosas de nuestro compañero Iván, como decimos, y sin duda crearán polémica como a él le gusta. Y nada, os invitamos también a participar en un sorteo que Iván organiza para el día 31. Hay que apuntarse, hay que buscar Hipernet en Facebook y apuntarse la promoción que regalan unos auriculares bastante molones. Y se dará a conocer el ganador el día 31. Y por nuestra parte nada, seguiremos estando aquí todas las semanas haciendo nuestras críticas. Y sobre todo este domingo, o este domingo lunes, seguirnos para conocer nuestro top 10 de este año 2016 de las películas estrenadas aquí en España. Pues nada, nos vemos pronto. Feliz Nochevieja. Y apuntaros, apuntaros en el sorteo y también visitad la web para conocer estos películas.